Todos conocían que era decidido, era valeroso, no temía la muerte Siempre respaldado, el rey de los cielos, Elías nombrado, él fue un profeta del Omnipotente En aquellos años existía un rey, acá fue su nombre, su mujer Jezabel En su corazón solo hubo traición, teniendo profetas de un tal Val, ofendieron a Dios Elías rezó a los falsos profetas, sabiendo que Dios jamás ha fallado Y siéndole así a toda la gente, el Dios que responda por medio del fuego Es el Dios viviente Dios respondió al llamado de Elías, y un pueblo entero cayó de rodillas Ochocientos hombres perdieron la vida, por darle la espalda al Dios verdadero que también unía A los pocos años muere el rey perverso, recibiendo el pago de su iniquidad Lo cruel es la muerte, el ángel es la vela, porque del Dios vivo y de su profeta se quiso burlar Siempre fueron grandes todas sus hazañas, toda su confianza, él la puso en Dios Y su recompensa fue grande y tremenda, él no vio la muerte, en un torbellino Dios se lo llevó Siéntame Número a Dios Se hallaba un hombre tomando, ahogado en el vino Comenzando con su esposa, una discusión En la puerta de la casa, lloraba un niño Mirando lo que otras veces ya presenció El niño vio que su padre, golpeó a su madre Sin sentir remordimientos ni compasión Aquel chiquillo inocente, quería ser grande Para cobrarle a su padre, tanto dolor El tiempo se fue muy pronto y él fue creciendo Llenó de odio su vida y su corazón No imagino que su padre en un momento Sería un hombre diferente, hombre de Dios El hijo, busco a su padre, para enfrentarlo Aquel hombre sus ofensas no respondió Se fue pronto de la casa, iba pensando A la casa de mis padres no vuelvo yo Vuela paloma del norte y no te detengas Ve a los estados del sur y diles que ayer Que un día se fue de su casa, volvió cambiado El Cristo que cambió a su padre, lo cambió a él En la Babilonia antigua Ciudad de grandes misterios Ahí vivió un gran profeta y siervo del Dios eterno Daniel así se llamaba, consejero de los reinos Príncipes y magistrados Lo miraban con recelo Buscando ponerlo en mal, conspiraron un acuerdo Que se postrara ante el rey, porque así querían verlo Al rey salido de Persia, besóle en su corazón Porque al firmar el edicto, él nunca se imaginó A tan terrible ordenanza, Daniel nunca le temió Solo al señor de los cielos, su vida toda entregó Solamente en él confiaba, y la fe no le faltó Y echaron a Daniel al pozo de aquellos leones Por no cumplir el decreto que inventaron los traidores Pagaron un precio caro, se los llenaron los leones Al otro día, Darío, voy a ver que había sucedido Llego gritando a Daniel, estás allá conmigo Realmente el Dios viviente, él siempre ha sido contigo Así como este varón, Cristo quiere recordarte Que no quedaran de estupe, en esta lucha constante Como Daniel confió en Dios, tú también saldrás de un pande Lo que yo quiero contarles, es algo real que pasó Fue tan tremendo el suceso, que el mismo valle tembló Cuando Goliad cayó al suelo Porque David le ganó Dijo David a Saúl, nunca desmayes valiente Yo quitaré la vergüenza, para que sepa esta gente Que nunca deben temer Que nunca deben temer Los hijos del Dios viviente Era hijo de Isaías Música De la simiente de Adra Música Aquel mancebo valiente Música De la tierra de Judá Música Cuando llegó al alcornoque, todos estaban temblando Música Nomás de ver al gigante, como venía caminando Cuarta días con su noche Música Los estuvo desafiando Música Dijo la vida al gigante, aquí termina tu suerte Música Te voy a quitar la vida, yo mismo seré tu muerte Música Casi acabó con su vida Música Con una piedra en la frente Música Era hijo de Isaías Música Música De la simiente de Adra Música Aquel mancebo valiente Música De la tierra de Judá Música Música En una tierra lejana Al otro lado del mundo Aconteció en el pasado Aconteció en el pasado El caso que yo refiero En una tierra lejana En el reinado de Azuero Música Amar era un desalmado Ester la joven valiente Música Él intentaba matarla En compañía de su gente Música Pero ella expuso su vida Música Por defender a su gente Música Él había forjado su planta Y esperó el momento Y esperó el momento De poder borrar Aquella simiente De la cual vendría El que mis pecados Pudo perdonar Música Hombres, mujeres, niños Lloraban amargamente Lloraban amargamente Música Porque el designio de un hombre Había marcado su suerte Solo un milagro Solo un milagro podría Libertarlo de la muerte Música Más Dios que nunca se olvida Que es grande en misericordia Oye el clamor de su pueblo Y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre Música Permaneció en su memoria Música Música Él había forjado su planta Macabro Esperó el momento El momento fatal Pero él ignoraba Que en su misma trampa Como los traidores Tendría que pagar Al final de todo La joven valiente Muy agradecida Llorando adoró Mientras a lo lejos Aquel desalmado En su misma trampa Colgado quedó Música Música Pongan atención señores Sucedió en Israel Música Música No temen a sus rivales Dios anda siempre con él Música Música Peregrinos y esclavos Extranjeros mucho tiempo Música Música Guerreros También lo fueron Todo tiene su momento Música Un pueblo que Dios lo quiere Nada le puede pasar Música La salvación viene de ellos Muchos quieren estorbar Música Tienen muchos enemigos Han despertado envidias Música Luchan por algo muy grande Les ha costado la vida Música Música Casi los desaparecen No se les puede olvidar Música Pagaron algo muy caro En la vida espiritual Música Un pueblo que Dios lo quiere Nada le puede pasar Música La salvación viene de ellos La salvación viene de ellos Muchos quieren estorbar Música Hoy voy a contarles la historia de un hombre Lo que es un ejemplo de confianza en Dios Del mal apartado Y recto en sus caminos De tierra de Us Su nombre era Jó Música Grande era su hacienda Y tenía diez hijos Hijos placenteros Sin temor a Dios Más con todo y yeso Por ellos oraba Hasta que un buen día Esto aconteció Música Los hijos de Dios Fueron a presentarse Entre todos ellos Satán se coló Jehová le pregunta ¿De qué lugar vienes? De rodear la tierra El diablo contestó Música Un día el diablo contestó Quítale su hacienda Con todos sus hijos Verás si de balde Algún día te sirvió Música Postrado en el polvo A Dios los bendigo Cuando esta prueba Su vida llegó Si tú me lo has dado Tú me lo has quitado Lleno de sollozo Al creador adoró Música El malvado diablo Esto no quedó Con maligna sarna Su cuerpo tocó Hasta su mujer Se la puso en contra Más con todo y yeso A Cov no doblegó Música Y en mi alma revive Dime cierto estoy que vive Muy emocionado El hombre confesó Si toda mi carne Un día se deshiciere Con mis propios ojos Veré a mi señor Música Hace casi dos mil años Que estas cosas sucedieron Música Del cordal a sus riberas Aparece un pregonero Juan Bautista se llamaba Era un enviado del cielo Música Música ¿Quién eres? Le preguntaron Soy la voz del justiciero Música Generación de culebras Hagan derechos senderos Porque árbol que no da frutos Leña será del infierno Música Tapitos acaba el sol Venía agarrando parejo Música Música Herodes no se escapó También le dijo su precio Y con esto se ganó De su amante odio y desprecio Música Música Airada dijo Herodías La muerte de ese hombre Quiero Música Mi alma no reposará Hasta verlo en el infierno Decapitado murió El siervo del siervo El siervo del dios eterno Música Muchos profetas han muerto Música Por la verdad sucumbieron Música Mas un hombre como Juan Yo todavía no lo encuentro Fue lo que dijo Jesús De este acontecimiento Música Con grande alegría Les quiero cantar Lo que sucedió En el río Cordá Música Que había de salvar A su pueblo amado Del mismo Satán Música El rey faraón Quería matarlo Porque este temía Que el pueblo aumentara Música Música Mando traer Todas las parteras Y les ordenó Que a él le avisara Música Música Ay que valor de mujer Música Teniendo el momento En que el rey Lo encontrará Música Por eso lo puso Dentro de la arquilla Y lo echó a las aguas Que ellas lo salvarán Música Y como el señor Escucha el clamor Y las aflicciones De toda su gente Música Y uso a la hermana Del rey faraón Para que librara Moisés de la muerte Música 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 Más tarde el señor A Moisés llamó En el monte Ored Se le apareció Música Tomando que fuera Con el faraón Que dejara libre A toda su nación Música El cruel faraón Y toda su gente Fueron enjuiciados Por el Dios viviente Música Al ir persiguiendo Al pueblo de Dios Llegando al mar rojo Encontraron la muerte Música Así termina la historia Música De este hombre valiente Y siervo de Dios Música Que se le enfrentó Al mismo Satán Llevando a su gente A tierra de cana Música Música Yo era un leproso Que vivía por el valle Música Fui despreciado Fui despreciado del templo Por la enfermedad Música Por la gente religiosa Que conocía la Biblia Pero sin caridad Música Pero un día que vino Cristo Música Y por el valle pasó Música Él escuchaba mis gritos Música Música A buscarme el regreso Música Gritos, llantos y quejas Música Que hasta su oído llegaron Música Sobre mi puso sus manos Música La lepra se me quitó Música Música Ahora vete me dijo Anda y muéstrate a la gente Música Pero me dijo en secreto No vayas a hablar Música Y yo muy agradecido Tomé mi camino En medio del pueblo Me puse a gritar Música Música Yo he visto un milagro Música En mi realizado Música De un hombre que viene Música Música Por el valleado Música Tu nombre es Jesús Música De Dios es enviado Música Yo estaba lefroso Música Pero él me ha sanado Música Ya lo venían siguiendo Habían planeado Habían planeado su mal Ellos odiaban al hombre Que les venía a predicar Música Eran cuatro de a caballo Los más malos del lugar Tenían la negra consigna Al predicador matar Música En el claro de aquel monte Música Uno de ellos gritó Alto y arriba las manos Escucha al predicador Mudo testigo la luna De lo que ahí sucedió Música Música Ya que me van a matar Deme una oportunidad Deme una oportunidad Para hacerle a una oración A mi padre celestial Música Padre que estás en el cielo Perdónalos por favor Esto que ellos me hacen Es porque ignoran tu amor Música Cuando terminó de orar Una sorpresa llevó Los cuatro estaban hincados Junto con ellos oró Ahí los cuatro aceptaron A Cristo en su corazón Cada uno de los cuatro Ahora es un predicador Ahora es un predicador Música Música El año del 33 El mes primero corría Música A muerto Cristo Jesús Se cumplió la profecía Música Todos los reyes querían Que Cristo Jesús Que Cristo Jesús muriera Música Porque no les convenía Que la verdad se supiera Música Cristo Jesús había dicho Que de cierto él moriría Música Pero también prometió Que al tercer día Él volvería Música Y cuando ahí lo aprendieron En esa hora tan atroz Jesús ahí demostró Que él era el hijo de Dios Música Por fin se llegó la hora De que su obra cumpliera Música Con su muerte le dio vida Música A la humanidad entera Música Palomita mensajera No te canses de volar Música Anda y dile a todo el mundo Que pronto regresará Música Música Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen Aunque pasen Y pasen los años Dejará de contarse La historia De aquel joven Revolucionario Que valiente Peleo la batalla El ganando en la cruz del calvario Música El peleo sin cuartel Y sin armas Por defensa Por defensa Llevó su palabra Valeroso Siempre fue adelante Y al rival Nunca más dio la espalda Coronándose Rey de los Reyes En aquella gloriosa mañana Música Cuando niño fue muy admirado Y de grande Y de grande también respetado Con dominio Reprende los vientos Y a su voz Se detienen los mares No le temen Ni a la misma muerte Sean dominios O sean potestades Música Gente buena Son sus amigos Y los malos Son sus contrarios Son sus contrarios En los montes Pasaban las noches Por su pueblo Lo vieron llorando Es deseado De todos los buenos Y el azote De todos los malos Música Cuando niño fue muy admirado Y de grande También respetado Con dominio Reprende a los vientos Y a su voz Se detienen los mares No le temen Ni a la misma muerte Sean dominios O sean potestades Música 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 Mi vida estaba perdida Partida Partida Ya en mil pedazos Por tanto pecado En mi alma Fui destrozando Mi corazón Me la pasaba Tomando Triste arrancando A medio el dolor Música Una parte había En las drogas Se hallaba Otra sin amor Música Otra parte En los fracasos Que iban causándome Más dolor Otra parte Otra parte De mi vida Estaba hundida Ya en el alcohol Mi vida Estaba en pedazos Mi corazón Sin amor Quería una vida Nueva Y no encontraba La solución Hasta que un día Jesucristo Tocando Mi corazón Cambió Todo aquí En mi vida Ahora completa Le sirve Le sirve Música Música Mi vida Mi vida Estaba en pedazos Mi corazón Sin amor Quería una vida Nueva Y no encontraba La solución Música Hasta que un día Jesucristo Tocando Mi corazón Música Cambió Todo aquí En mi vida Ahora Completa Le sirve Música Estoy prisionero Aquí en esta cárcel Pagando un delito Lo que un día Cometí Música Los jueces Me dieron Una larga Condena Por el daño Que hice Hoy estoy aquí Música Aquí en esta cárcel Las noches son tristes Música A veces No miro Ni la luz Del sol Música Aunque me arrepiento Lloro muchas veces Parece ya nada Tener solución Música El día que un varón Se acerco a mi celda Música Mire yo en su rostro Un infinito amor Música Me dijo Te traigo Noticias del cielo Si tu las aceptas Puede ser libre Hoy Música Me dijo Que hay gentes libres Por las calles Música Pero que sus vidas Se hallan en prisión Música Porque sus pecados Los llevan cautivos Pero Jesucristo Tiene la solución Música Le dije llorando Que quería ser libre Música Música Así que Jesucristo Entró en mi corazón Música Música Aunque mi condena Aún no se termina Sigo prisionero Pero libre soy Música 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 El año del 33 El quince del mes primero Música Como a las tres de la tarde Música 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 Cuervémonos con la herencia, sin dueño quedó el viñedo. La tierra es nuestro lagar, uva embriagante es un pueblo. La tierra es nuestro lagar, uva embriagante es un pueblo. Bate por preso, satán, las llaves yo ahora las tengo. Así como se los cuento, en realidad sucedió. Tres días con sus tres noches, una tumba lo encerró. Más la semilla germina como el resucitó. Voy a cantar un corrido de un hombre excepcional, que no tenía miedo a Herodes, a Pilatos ni a Caifás. Que al decirle sus verdades, lo mandan crucificar. A Juan bautiza el Herodes, lo mando decapitar. Al oír de Jesucristo, más grande fue su maldad. Mira que si no te callas, también te mando matar. Lo que Dios me ha encomendado, lo tengo que terminar. Vayan, díganle a esa zorra, que no me puedo callar. Porque si yo me callara, las piedras podrían hablar. Caifás junto con su suegro, lo mandaron a apresar. Con burlas le preguntaban, quién te mandó a predicar. Porque esas cosas que dicen, en nuestra ley no están. Yo soy el hijo de Dios, si me lo has de preguntar. A Dios tú lo has traicionado, ciegos tus ojos están. Yo sé que habrás de matarme, por decirte la verdad. Y la tos muy enojado, uso de su autoridad. Porque a mí no me contestas, sabes lo que es la verdad. Tengo poder pa' soltarte, o pa' mandarte matar. Que su Cristo le contesta, tú no tendrías potestad. Si de arriba no viniera, lo que hace de terminar. La vida no me la quita, por amor la voy a dar. La vida no me la quita, por amor la voy a dar. La vida no me la quita, por amor la voy a dar. Y la vida no me la quita, por amor la voy a dar. Un cargamento de Biblias, que traían bien escondidas, en doble piso de fierro. Cuando llegan a la aduana, era aún de mañana, les preguntó el aduana. ¿Qué llevan en la cajuela? Abran, que quiero verla, para dejarlos pasar. El hermano del volante, a Cristo se encomendó, Padre que estás en el cielo, ayúdame por favor. Que no descubran las Biblias, porque son tuyas, Señor. Cuando se abrió la cajuela, solo miró la herramienta, la extra y la corteta. Pasen, dijo el oficial, de aquel piso intencional, no lo miró en la cajuela. Llegaron a su destino, ahí despegaron el piso, y repartieron las Biblias. Los hermanos se gozaron, cuando les testificaron, de la experiencia vivida. El hermano del volante, a Cristo glorificó, gracias, gracias a Cristo, para ti es lo que hago yo. Seguire llevando Biblias, tras la cortina de rojo. Hoy hasta el recuerdo, me parece como es. En la vida que antes, sin Cristo viví. Creí que era cierto, lo que el mundo ofrece, que al fondo del vicio y del mal descendí. Yo estuve en peligro, en perder mi vida. También mi familia, casi la perdí. No sé cómo juré, ser tan insensible, que un duro golpe también recibí. Hoy le doy las gracias, a mi Padre Santo, usted tuvo misericordia de mí. Yo fui un prisionero, mandó un mensajero, que me habló de Cristo y me convertí. Yo estuve en peligro, en perder mi vida. También mi familia, casi la perdí. No sé cómo pude, ser tan insensible, que un duro golpe también recibí. Ahora yo le canto, gloria, aleluya, con todas las fuerzas de mi corazón. El diablo se enoja, el Señor lo reprenda. Yo sigo adelante, sirviendo al Señor. No sé cómo pude, ser tan insensible. 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 Gracias por ver el video.